Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de encontrarme con ustedes. No sé cómo estoy de la garganta, pero me las voy a rebuscar. Dije una cosa linda días pasados. Voy a tratar de que mis palabras puedan estar acordes al silencio. O por lo menos superar al silencio. Voy a presentar un trabajo en solo de guitarra. Primero lo presenté en mi volumen número uno de mis LP. Después lo presenté en el volumen número uno de mis cassettes. Después lo presenté en este trabajo que hay todos solos de guitarra. O sea que lo presenté tres o cuatro veces. Es un gato. Capaz que le digo un gatito. Tampoco es una obra. Pero tiene una cosa muy particular. Está tocado con el temple del diablo. Para el que no comprende de guitarra. Tiene una afinación nueva, distinta, en la quinta cuerda y en la sexta. Hay muchas afinaciones llamadas con el temple del diablo. Toqué un gato también con la primera en re. También tengo grabado un shotis creo que es. Con la sexta. En vez de mí, pa. Bueno, títulos que se llaman, le dicen, no sé por qué, de dónde viene. El temple del diablo. Y es vistoso. No lo tocaba mucho en los escenarios porque las luces. Daba trabajo a afinar la guitarra a veces. Y para no andar perdiendo tiempo en eso, lo obviaba totalmente en los recitales míos. Lo he titulado El Rabincho. Una cosa... No sabía un día ponerle qué nombre le podía poner a este gato. Y un día no sé por dónde andaba caminando y se me cruzó un gato rabón. Y dije, uy, qué lindo. Le voy a poner el Rabincho al gato. Y así fue. Después hice otro gato y para hacerle la contra a este le puse el cola larga. Que también lo voy a presentar en algún momento. Solo de guitarra. Me gustó mucho tocar. No boché con la guitarra, pero trataba de arrimar. Porque todo es parecido a un juego de bocha. Tengo a mi izquierda, para no estar solo, un laúd español. Que algunas veces, algunas cosas he tocado también. Pertenece a las decoraciones hoy de mi sala de música. Que en algún momento voy a hacer... La voy a mostrar. Acá se cumplen los sueños. Cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Gracias, gracias y gracias. Cosas chicas para el mundo, y el mundo y el mundo y el mundo. Vamos a ver. Cosas chicas para el mundo. Cosas chicas para el mundo. Cosas chicas para el mundo, tras las supervisor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.